Presentamos, Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. El día de hoy se dio a efecto la audiencia de control de detención y formalización del imputado por el delito de homicidio consumado en el Tribunal de Letra y Garantía de Quellón. Los hechos ocurrieron el día 10 de septiembre, que en horas de la noche este imputado hirió con un arma de fuego a la víctima en la vía pública, la que posteriormente falleció como consecuencia de estas lesiones en el hospital de Quellón. Este Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado en el entendido que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y además por haber un peligro evidente de fuga. Criterio que fue compartido por el Tribunal de Letra y Garantía de Quellón, el que concedió la prisión preventiva por ambos motivos y concedió un plazo de investigación de 90 días. Esta investigación se llevó adelante a partir de los primeros momentos posteriores al crimen en conjunto por la Fiscalía Local de Quellón, en compañía con la PDI, específicamente con la Brigada de Homicidios de Chiloé. Hemos presentado Quellón Informa. Fue una presentación de... Ecomaderas Gran Isla Pool y Choppería Distribuidora y Frutería Mena JP Electricidad Ferretería Fevialco Tienda y Farmacia Quellón Agua Purificada Los Lagos La Guagua Chilota Salmón Chile Estrella del Mar En Chiloé, Palena y Huaytecas Quinesur Del Quinesiólogo Raúl Muñoz Totalmente Divas Y TVNet Cable Más de 20 años al servicio de la comunidad quellonina Quellón Informa El resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región.